Tira pues! Está bien, no se me eno en otros países así es. No, es que no tiene visa para ir a España, por ejemplo. No, es que no tiene visa para ir a España, por ejemplo. ¿Qué pedo con esto? Les quiero dar buena publicidad, cabrones. Estaba todo chiquito. A ver, espero que ya no. Se quedó atorado en 6% hace rato y se está quedando atorado en 6% de nuevo. No sé qué pasa con el juego. Oh! Oh! Las cinemáticas de Kotsungut, eh. ¡Ay, por su puta madre! Tus papás cuando te cuentan que así iban a la escuela antes. Tu papá matando a tu maestro. Y a la directora. Y a la directora. A la verga ese güey. ¿Sabes qué sería lo cagado que ese güey se llamara? Armando. Que se murió por una herramienta. A la verga. A la madre, a la madre. Los ha entrenado Black Widow, que vergas. Un pedo ruso. No mames. Ah, los zombies. Ah, la mierda. ¿Dónde está el paquete? ¡Bloody hell! ¡Suscríbete! Ah, ok, ok, ok. Oh mames, antes de que te alcance el pedo ruso, cuérrele. ¡Bloody hell! ¡Oh mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Nuevo momento, eh. Search and deploy. Tira, pues. Gracias, Elliker. Bot Barba. Gracias, Balsanic. Gracias, Upeu. Pedro. Escuchis. Gracias. Search and deploy. ¿Qué es? ¡Oh! Hay nuevos bunkers. Y la fábrica ahora está operando, ok. ¿Qué? ¿Qué? Hay nueva mecánica. Redeploy balloons. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, mira. Hay unos vehículos que los puedes matar para quitarles loot. Deploy a new personal. Ok. Hay nuevas cosas, eh. Hay nuevas cosas. Vale, vale. Interesante. Pase de batalla de una. Sí, ya. Sí, ya me imaginé los. Me imaginé que era eso. Lo de que te tiraba al aire y te podías mover más rápido en el aire. Ok. Se instalaron los shaders. Oye, se ve hermoso mi juego, eh. Nomás les digo. Berserker. Ah, aquí está la de San Valentín de ayer, güey. Sí la quería esta, güey. Se ve cagada. Se ve muy buena esta skin. Tengo 7300 pavos. Digo, cut points. Verga, güey. Quítame el patrocinio. Quítamelo, quítamelo, güey. Quítamelo, güey. Quítamelo, cabrón. Quítame el patrocinio, güey. Quítamelo. Ya, está bien. Dáselo a alguien más, güey. Se lo merece a alguien más, güey. Quítame el puto patrocinio, cabrón. Quítame el patrocinio, güey. Un puto trabajo tenía. Oye, esta skin... Soy yo cuando... A ver, esta es nada. No sé si la había visto antes. Vale, vamos a ver el pase de batalla. El pase de batalla. Compramos el de 2400... Cut points. Bueno. ¡La madre, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre! ¡La madre, a la madre! ¿Qué le hicieron, eh? Para esta. Esto se ve más o menos. Esto se ve perrillo. Ah, mira. El otro de... Attack on Titans. No era. Oh, esta se ve bien perra, güey. Esta se ve mamona, eh. Dijera... Dijera barca. Esta se ve mamastrosa. Oigan. Oigan, pero... ¿Saben qué? ¿Dónde está la skin? Ah. No, esta no. La de Attack on Titan, pero la otra, la de piedra que va a salir. O todavía no sale. Ok. Ah, uno sale. Ok, ok. Verga, la liqué, valió madre. Ah, es que me estoy pasando de verga, güey. A ver, voy a ponerme esta skin, güey. Está bien verga esta skin. Voy a poner todo. Me equipé todo, me equipé todo. A veces... Oh, está bien perro, güey. Está bien perro. Y luego tiene una animación verga, eh. Tiene una animación perra. Ah. Verga, ¿eso qué es? Strike out. Ok. Tienda ya. Ok.